Los bichos, marico, que van los bichos, marico, para poder hacer esta vaina y con el 20, relajamos. Los bichos, no, bichos. Ay, coño, la madre. Entiendo por la neta, creo que lo perdimos, ¿no? Sí, claro, lo perdimos. Ah, no, lo ganamos. Marico, ya yo no puedo agarrar más dinero, marico. El máximo es 50 mil, ¿eh? Sí. Yo también, sí. Yo ya compré todo. Yo también. Vamos a hacer los bichos, marico. Es bichos. Los bichos, marico. Para que estos maricos puedan levelar más fácil, marico, puedan extraer, sacamos, sacamos, y así aprovechamos, sacamos zampo. ¿Por qué tú escuchas dos veces? No sé. Cuando ya hagamos la vaina normal, marico, ya metemos esta mierda ya. Que tengan el rayo, marico, porque si no... Marico, es que los putos tanques, marica. O sea, de paso que te disparan en el misil, te lanzan el láser, marico. ¿Tenemos imposible o el dive? El dive, si quieres. O bueno, no, imposible. Tienen una... Tienen una metralleta y el cañón del tanque. Claro, claro. Si quieres poner en... En ocho, marico. Porque no... En ocho. Ya no estaba en ocho, ok. Joder, ¿no? Bajamos, hacemos misiones y ya vos quieres poner en siete, ¿no? No, no. Ocho, tres, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me voy yo a la madre. Entrellate el red gun, me vas a llevar a lanzar a granada como siempre para tapar los huecos. Me siento malito. No te sientas mal. Gracias, mano. Ya se siente mejor. Sí, yo sé que sí. Ay, marico. Marico, yo estaba viendo era la locura y escuchaba los audífonos por allá sonando lejísimos. Y la gente muriéndose cada rato, siempre de a dos se murió. ¡Ajá, tú salimos! No, 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 no. Estamos esperando a Manuel. Voy yo a la madre. Perdón, perdón. Ya tienen la cápsula o no quiere este que va a bajar. La democracia. Sí, la democracia. Su democracia me la va a hacer con el culo, ¿viste? No, chúpalo. Si se ve que el lanzagranada me llevo la red. Manuel, vas a conocer los titanes. ¿Tú quieres conocer el titán? No. El titán, mamaco. Ese piensa es el titán. Rescata, rescata, mariquito. Mariquito. Que le quieres matar los nepes a los hombres. Ahora aclaras que estás ahí fantaseando con un chitri. No. Claro, claro, claro. Un poquito. ¿Dónde? Sí, sí es, sí es. ¿Sí? Pero se ve raro. Es la piedra, pero no hay nada. ¿Dónde vas tú? ¡Oh! ¡Bandido! ¡Epa! 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 ¡Coño! ¿Cómo que eres caraqueño? Sí. ¿Viste? Pero no es. No, no. Pero es la piedra. Ya está. Ya está solo, creo. ¡Coño! La vaina le cae encima. Me huevo Manuel. Me huevo. Me huevo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mierda! A ver, tenemos que activar la bomba. No van a llamar ningún hueco. Un coño de madre. Tenemos un objetivo cerca. Sí, aquí estoy. ¡Gay! ¡Es para el otro lado! ¿Y tiene una bomba, Gay? Yo sé, pero mantente juntos. Estamos... ¿Cómo que se llama? ¡Mierda! Estamos dos niveles bajos y dos niveles altos. Es que por eso vine para este, Gay. Literalmente lo tenemos al lado. Bueno, ya me voy para allá. No, no, ya está listo. 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 Esta vaina es justo encima mío Eso soy yo, Mara, pero fuego ¡Te están siguiendo, Manuel! ¡Mira! Manuel, mirate que es mío No, mamá, mamá, ¿es tuyo? Sí, mirate que es mío No, está loco, sí, yo no estoy sobra Hasta la de mí, mamá huevo Mira, mira, mira hacia arriba Marico, no puedo, hay un hijo de puta que está atrás de mí Jajajaja No, mira para allá, mira para allá Mierda, loco, viene un gigantón de esos Ay, Dios mío No, prefiero, prefiero lo robó No joda Era el único, ¿eh? ¡Marico! No, yo de la madre, vale Pero vamos a salir aquí Ahí, ahí, ahí me morí Agarrame 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 mis armas, Manuel Agarrala ahí, agarrala ahí No joda, voy corriendo para allá Lo va a lanzar, noqui, noqui Me lanzaste mal, mamá huevo Me lanzaste mal, mamá huevo Se va abandonando la zona, Manuel Mierda, loco, ¿qué es eso? Esa nuclear El caimán El caimán Anda, murió ¡Oh! Morí para la mierda Marico, quien lanzó un vergo de esos Ni lo vi caer, oh Estimulante, yo necesito no jodas Tape para pegar mis piernas Vamos a ir por aquí 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 ¿De verdad que sí? Coño, ¿dónde quedó mi arma? Aquí está No, se no ve ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están comiendo vivo! No Lo viste, al frente En indicación de 45% arriba Lo veo, pero está muy lejos Sí, yo lo he conseguido Aquí está Me metí el Charm completo No me maté No Me vamos a ir al... Unido recarga Cuando lleguemos allá vamos No joda, quien me lanzo la mierda desde el Shiba? Eh, sorry Estas huyendo de ese Pokémon, bueno ¿Tienes armas ahí o...? Yo, eh, 7 minutos No, el que dice es Manuel ¡Sacando el vacío! ¡Sacando el vacío! ¡Sacando el vacío! Yo estoy, yo estoy andando con Dios y la vid en ahorita ¡Recargando! Está buena esa, buena esa ¡Ah, pues! ¡Carajo, hombre, que suena demasiado! Sí, que Carlos no deje la super peluca No, estoy aquí mismo, no estoy haciendo nada, todavía ¡Ah, marico, déjame quitarle! Lo escucho dos veces, yo creo que Se desmuntieron solos Y escucho... ¡Muévete, Manuel, muévete, que hay una torreta que acabo de poner! No, hombre, lo escucho tres veces Te escucho una vez por Discord, una vez por el de Manuel y una vez por el mismo Yo también El del juego ¡Mierda! ¡Por la prosperidad! Ya, ahora sí Sí, llega, sí, llega A la boca Si te quedas cerca a este burde Aquí, marido... No, así que está en la burde lejos, marica Ok, voy a hacer la vaina de... Del... De la gasolina, la mierda Última recarga Claro manuel a eso le dispara por el culo si yo se pero ah da la vuelta como lo que hay es que activar las estaciones ahora carlos tienes una al lado oh yo se y es un voy a atirar este cimiento ah no ya lo lanzaron buenisimo sabes que hay un achievement si a este le pegas un ah un ya se me lo agrego lo van a hacer ya no uff ok vamos ahora a la 4 de tesoro ultima recarga y se murió encima de la consola rellenando coño puede ver la pantalla con ese muerto encima muro 20-20 ya agarraron munición que hay que hacer con esos bidones ya esta listo tienes que activarlo mira nos viene un compadre mierda loco no yo es que se me ha dicho o sea que si tu le dispara me que ellos estén notando este asido y los corta ay marido caele encima caele encima caele encima te lo atare eh Puño, le caí en la nalga, pero no le hice nada. Ah, puto. Doble puto. ¿Qué está pasando? Ah. No tengo bomba de 500. Para Airstrike. Cuidado, Manuel. Creo que no sirvió mucho la retencia. No, Margarita, tenía los locos ahí. Pero ¿por qué este gordo me sigue siguiendo? No, no tengo pierna. Y Carlos está en el otro extremo del mapa, por lo que veo. Él siempre se lanza de eso cuando nos vamos contra los topos. Sí, sí. Mamá, el huevo ese. Oiga, le estoy aquí atacando las armas a... Si se muere no lo reido. Venga, pero ¿por qué me siguen siempre a mí? Dios mío. No, mi arma. La madre la pedí, como que yo bajo. ¿Cuánto queda? Dos minutos. Aquí hay un arma. Esa es mía, Lambón. ¿Qué? ¿Qué? Solo que no me quiero mover aquí porque estoy en el mejor punto. Mientras tanto, ni por ahora porque... Eh, más cuidado, voy a tirar uno de acá, ir esa mierda de cuatro patas. Mosca. Eh, creo que no le hizo nada. Listo. Buena, carajo. Buena. No, 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 no. No, mira, no pueden subir. Encontré un hongo. ¿Cómo es Agatlin? Vamos para el coño, vamos con el otro pato. Va a pedir resupply. Corre, 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 corre. Coño, buenísimo, buenísimo. No tengo bala de ningún arma. Va. ¡Oh! ¡Para madre! que... coño otro gigante lo veo este mapa de mierda tiene un capitán un capitán estoy deteniendo como una bala ¿Eco de verdad? aquí el no me ha revivido no te levantes ¡FUACA! coño marijo y te dicen que no te levantes ya me había parado ya me había parado ya me había parado ¿yo? no 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 flanco no está muy lejos ¡AH! marico no puedo mori imagi... Manuel a Manuel se lo van a pegar oh todo si no no yo soy integro corre amigo corre corre tu puedes tu puedes jaja ¿Cómo? Dime ahí. Creo que tiene un gigante. Vete ya, vete ya, vete ya. Tiene un gigante detrás de él. Tiene tres mavas. ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¿Te revivo aquí mismo, Amel? Sí, revivame por ahí. Sí, a mí también, por favor. No, me va a lanzar la mierda de eso. Necesito balas, marico. Ahora sí me tengo que ver con usted. Tégatelo, tégatelo para acá, Amel. Puedo pedirlo. Puedo pedirlo. Puedo pedirlo. Va, va. Queda para atrás, queda para atrás. Necesito apoyo en aire. Marico, salió una brecha aquel lado. Uy, marido sea. Penedete ahí, penedete ahí, lanzó un ataque. La huevola. ¡Ay, no! Marico, caí en el medio de la mierda esta. Está el 500. Salió otro poquito. ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Buff! Ok. ¿Puedo darme menos el chico? Ah, no, yo lo pido. Está allá. Ah, mira, pero ¿por qué me hagas ahí, mamá huevo? Vale, 500. ¡Chas para atrás, chas para atrás, chas para atrás! No, 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 nada huevo. No, 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 no. ¿Vieron balas por fin o no? No, pero la acabé de pedir. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡No lo mató! ¡Qué bola! ¡Coño es su madre! ¡Coño es su madre! ¡No! 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 ¡Tiene un gigante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya veí! ¡Ya veí! ¡Ya veí! ¡Ya veí! ¡Ay! ¡Espiando un águila! ¡Cuidado! ¡Perga! ¡Tiene que lanzar un clotter! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Está revivido ahí! ¡Manevole! ¡Ah! ¡No! ¡Para allá! ¡No!! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Vamos para la misión! ¡Vamos para eso! ¡No! ¡Es busque el el Evo! ¡Quido! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira Marico! ¡Aquí hay otra caja de balas! Casi me hacen un buscadero Hay aquí, aquí no hay nada Última recarga Voy a agarrar las muestras que botaron aquí arriba Me dan sin munición Toma, toma Manuel o Frank el torneo ahí Mochila generadora de escudo No Dale para acá, no jodas Me quiere otro mochila de escudo Agárrala ahí, Manuel Ay, yo soy el más duro y me haría un premio Y ando jugándose esta mierda Va a ser SIF Juego Va marico, mire esa mierda Ahí va el Egon Le damos uno también Le mandé otro Le pegó completico mamá Guau Marico, le pegamos los dos golones y los premios Es que eso no me da tan duro Manuel vente por este lado, que los gigantescos si ganan los pros Si, si, yo estoy atrás tuyo marico Jajajaja No, no te vienes pa' acá No, no te vienes pa' acá 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 Es que uno se vio, uno se vio Armación Con 500 Uh, uh, no lo... Las mata de vaina me... Se me matan Este si, pego una mierda, man, que es puro humo Mierda, uh, uh Corre, 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 corre Corre, 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 corre No, 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 no A 500 Venite ahí, man Ahora si, ahora si Y queda otro Malicia Ah, ok, me quedé sin balas de esas De la... de la... De la... Paquete obtenido, dado paquete Díganle hola a la defensa Tengo balas, marica Tengo balas, marica Sobreviviendo 35 para resupply Cargador vacío Yo quisiera ser tu héroe Yo quisiera ser tu héroe Mamá, güey, va a ser, muérete No sé, muérete Ya, jueguen ... hasta que es una ya ya bien, grito ah, f***, lo que he activado grito no, 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 no es que no no quisiera ser tu Irma, te va a caer encima mira, hay un nido de los static no, no le hizo ninguno ahí me caerán ah, coño, sí, va para allá para allá la otra misión última recarga No No, no pillo, no pillo Sí, pillo Ay, mamá, va, salió Bueno, va un 500 ahí Ah, marico, se lo llevo, se lo llevo Ah, bueno, como le pega, como le pega ¿Dónde le pega? ¡Mierda! No sé cómo no me maté, Sain Quédate ahí, quédate ahí ¡Boom! Ahí, ahí, ahí Allá hay uno patrullando, venlo quieto Ahí por la derecha, en verdad Listo Estructura de culvera terminada destruida ¿Mierda por ahí abajo? ¿Mierda por ahí abajo? Uno solo Bueno, bueno, bueno No ha visto el uranio Yo tampoco ¿Para que hay el uran? Para hacer... para modificar la nave Super uranio ¡Mierda lo que se levantó! Sí, ya, acabo de... ¡Mierda! Ah, uno ¡Mierda! 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 Hay una puerta aquí ¿Quién viene conmigo? Aquí estoy, aquí estoy Veo, eh Agarren eso ahí, ve No, no No digan a dejarlo, pero... ¡Mierda! 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 Sí, bueno ¡No, tu no! ¡Mierda, cargas! ¡Mierda! E怖 Nolan Vi la munición la munición, chaval ¡Mierda alla la munición! Me hace falta la munición ¡Mierda! ¡Mierda raro, loco! Ojo, 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 que chatea Mierda, loco, mierda Oigo, charier de enfermo de mierda Se hallaron dos Se hallaron dos Lo que es, loco No tengo ataque Ya tengo, ya tengo Yo danse a uno, pero es que me están persiguiendo muy rápido Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está la mierda esa? Que mierda La misión, no sé, llevo rato buscando Ah, esta mierda, que es esta Ah, no, no es esta Que mierda Ay, los tanquesitos primero Ay, los tanquesitos primero ¡¿Qué te gane esto?! 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 ¡Cálico! ¡Cuidado, Manuel! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, Maricu, que está, huevo! Tanquesito, Maricu, tanquesito ¿Cómo están ahí al lado? ¿Esto eres Maricu? ¡No fui yo! ¡Fui más él! ¡Un grima de este lado mío! ¡Bueno! ¡Él fue el que lo lanzó! ¡Yo no! Yo ni capaz de lanzar nada más, ¿no? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sobre todo! ¡Míralo como lo dice! ¡Aquí está ahí, quí está ahí, quí está ahí, quí está ahí, quí está ahí! Quédate tú ahí y yo estoy viendo aquí ¡Claro! ¡De panza lo vas a lanzar ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Mira, para que se mueran! ¡Tengo dos negros aquí! ¡Me veo en WhatsApp! ¡Cuidado! ¡Tienes uno grandote atrás tuyo, Isma! ¿Dónde? ¡Tengo unos negros! Me falta por escudo y el arma rara es ¡Ah, este puto! ¡Se abrió una brecha! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí encima! ¡Voy por el SIF! ¡Ah! ¡Ese mierda es un puto! ¡Ah! ¡Me voy a agarrar, boludo! ¡Ese mierda! ¡Ese mierda! Bueno, pedimos el bomba ¡Ese mierda, Marín! ¡Me voy a asumir! ¡Uff! ¡Está malo! ¡Lo paramos rápido! ¡Claro! Porque le cayó, creo que también el... ¡Vamos a ponerle con la Garda y en esta! ¡No voy a asumir! ¡Cargador vacío! ¡Recargando! ¡Aquí quiero desconectar miedo! ¡Que no me da miedo! ¡Dale, dale! ¡Ya se murió la Garda! ¡Uff! ¡Bamagüe! ¡Este mamagüe! ¡Aquí quiero desconectarlo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tira un racimo ahí cerca! ¡Tira un racimo cerca! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No huevo nada! ¡Racimo no! ¡No huevo nada! ¡Rencargando vacío! ¡Recargando! ¡Eso es la gran en la guerra! ¡Bamagüe! Bueno, en esta guerra no! ¡En esta guerra no! ¡Ya te joder! ¡Rencargando vacío! ¡Última recarga! ¡Mate ahí bala! ¿Dónde? ¡Rencargando sin bala ya! ¡Otro negro! WTF ¡Ay! ¡Así me hacía anoche! ¡Que loca! ¡Muchos negros! ¡Ay su madre! ¡Ay! 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 Es que el minuto! Un poquito Se cuelgo Se cuelgo paralizado eh Lo que pasa cuando te dan exceso de democracia jajaja muerete esto es más abajo no nada ya estamos listos práctica de acción será que vamos para acá abajo para ver que más hay si quieres hay un poco de hueco pero yo tengo granada y el SIF creo que es puro humo no los últimos dos que quedan del SIF eran táticos mamá huevo aquí hay unos grandes mamá huevo mierda bueno tengo un 500 aquí lanza esa mierda en 10 segundos pero no lo tiene yo si tengo uno lanza el clúster lanza el clúster ahí al lado mío becerro jajaja salió salió volando marico me salió de barca voy con 500 otra vez oh un impacto oh cayó del otro lado un 500 voy con el SIF no maldito sea mía puta loco ay su madre salí y gol oh la quedó al piso sale tranquilo marico la situación está fuera de control mamá huevo tu de mierda estática Ismael de mierda eres un pollo eres un pollo marico que te mando camino para allá mamá huevo te ha cerrado y viene ahí hay munición ya son mis armas ay otro buggy hall marico me quedé sin bala necesito armamento avanzar no choro de mierda eso es la mía mamá huevo yo no quiero otra yo no quiero otra marico hey mira los de escudo una red mierda pero esos panas marico tan heavy agarra eso agarra eso las de un 500 muévanse de ahí agarra eso mierda uuuy salió volando no manate para el coño sobreviví de vaina oíste ven manuel marico no puedo tengo un loco que dice ni ho ah ay Poseja bueno me siguió tu primo xmx maricco si veo progixel donde estas? gay? bueno yo tengo su primo pero me sigue siguiendo pero ven para acá mierda loco no el nuki nuki ven para acá Emanuel bueno corre que fue la buena que es eso me salve de vaina yo agarraron la mierda agarraron la bala mamagua mamagua se le pegue corre corre ahhhh mamagua le pegue la la mierda si a mi el nuki marica 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 ven para allá por favor voy aquí vamos para la la detracción espere que hay un pac y pac mamagua dice que hay un tráctico láser ah un radar me persigue entre el negro y dos dos altos me siento en chicago ah como es eso mierda no tengo estimulantes ay auxilio carlos pero what the fuck por el otro lado por la derecha dios 500 este es para tumbarlo murio no tengo nada 500 en 2 minutos no tengo ni ni munición tengo que rearmarlo lo tengo que rearmarlo oh oh que no suelta el strike yo oh yo no me mori por la prosperidad vamos para esta acción marica entonces ya vamos un poco más corre carlos no ya veis mierda que buen ataque hay munición todavía marico me quedé sin bala nooo dale encima manuel marico en 2 minutos pa'l pa'l el 500 cuando te falta a ti 50 y las barras en 30 vamos 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 tienes miedo tienes miedo un poquito ok cuándo quitar eso jaja 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 nada mas que un refuerzo baby no hold me baby no hold me jaja 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 No hay nadie aquí porque todos estamos aquí. Sí, sí, me dispararon a la mierda. ¿Todos estamos aquí? Ah, no le caí encima al negro. Ah, me mató el baile. ¿Cómo es? Por aquí, por aquí, porque creo que por ahí ya se acaba el mapa. Mira a Manuel. Rápido, 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 rápido. Vamos, son cuatro. ¿Qué es eso? ¡Me comieron a Manuel! ¡Mierda, apagaron esta bala, mariquita! ¡Me comió un negro! ¡Ay, se murió! ¡Mierda! Hay una fila como de 15. ¡De 15! ¡Bala! 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 ¡Mierda! ¡Tiene que estar cunada! ¡Estamos pagados, que hay! ¡Que cunada! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy ahorita, marico! ¡Yo me voy! ¡Ya puedo llamar! ¡La de aquí en la skin! ¡Y en la skin! ¡Nos vemos con un par de... En console! Ah, por eso que no está en disco Vamos para la secación, marico Ya tienes minutos Dime ahí Ah no, un segundo ¿Esto y eso, marico? Maldita sea Manuel, copiando Como se lo tuviera al lado No se lo tuviera No se lo tuviera Mágico, ¿Dónde está la extracción? Cuantos miles de kilómetros Ahí podemos pedir Voy, voy, que me pide ahí Me persigue Manuel, espérate Arriba, abajo Ya lo pedí Ya lo pedí Yo todavía no me he memorizado los comandos De eso me cuesta pedir las cosas Sí Uh, que paro Mario, la verdad es que ahí encima Ah no, sí Sí, sí Pero así no Bueno, me arrego Hay que hacer un minuto el cooldown de las armas Y tengo que ir para allá atrás Y tengo que ir para allá atrás Voy a buscarlo porque Marico, voy a dominar la extracción Sí, está bien Sí, está bien Nos va ahí bien en la extracción Sí, está bien Nos va ahí bien en la extracción Coñe, pasó túnel de bicho Ahí, Lager De segundo lugar coño con 300 Sí Ahí, le vamos a la extracción Ven, le están explorando ya No, 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 no No, no, no No, 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 no Ay, que fuerte parece infinita la caminata de aquí hasta allá estoy seguro que de aquí a allá las consigo y no extraigo ese maricón no tiene granada pero muera mamacuevos llegué voy a activar la extracción coño ah dos minutos hay un hueco de fox casi me cae encima quedan 40 minutos, si quieren lanzo un Strat 40 segundos ah si, 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 hacen los ataques, hacen los ataques pero no tan cerca no tan cerca, dios mio ah no, dejen la agresividad por favor perdón, es que llegué Carlos me pone así mierda, viene un gentío, viene un gentío, viene un gentío claro, sí, claro la grieta, la grieta, la grieta, la grieta es un 500, es un 500 mierda, mierda, loco papi, había llegado a tomar, sí todo huevona aquí, mierda, hacemos ataque manuel, este será el pin porque viene por mí este cabrón el pin del hombre araña si ahora Sel es Sel, así el terror, no sé no, ¿en serio? no, ¿en serio? no tengo balas Me quedé sin palabras de la escopeta Panto, bueno, ya viene, ya viene, 10 segundos Sí, 10 segundos, pero es cómodo Vamos por derecha, vamos por derecha, creo Por derecha Bueno, podemos ir por acá Aquí viene un moreno, un moreno ¿Dónde entra la nave, maldita sea? Baja, maldita nave Nooo Me mató algo Me mató, me mató a mí No, marico Métete Pero acaba de bajar, pedazo de mierda Baja No No quisiera ser poder Móntate, Manuel Móntate Móntate No, marico No, marico Salen ellos, marico Se ha pasado lo mismo Perdimos las muestras, marico Marico Que huevo, marico No, vamos a matar también al final Ya salimos sin muestras, marico Todavía son los malos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ay, marico Ay, qué risa Qué Buena Voy a meterle todos los días dos horas para ver cuánto llego Dos horas son dos misiones, ¿no? No, ahora es una misión Bueno, yo estoy en la misión, en el 40 sí Carro, que casi subo nivel otra vez Mano, como es que eres 38 ya, tú eres un satánico No, soy 38 No, me dice 38 Está buggeador Sí Qué bola Los ganadores, papá, los ganadores Los más pollos fueron los que llegaron vivos Qué bola Quién es el que estaba independiente de los titanes de mierda Claro, pero el que me mató fue Víctor y está 321 Dale De año 227 se fue de Headshot, que a mí me dio Ay, María, que me falta el saludo de la página 7 y ya voy con la página 8 Daño, amigos A mí todavía me falta la primera página de la capa Nah, güera No, marico, yo tengo todo listo, todo, todo Las páginas de la 1, la 7 Todo, lo único que me falta de la 7 es el Head Después la 8 si viene todo Estoy bloqueando la Veterano Por favor, ¿estás ahí? Sí